Tu mañana, bye Cachicha. Un tema muy delicado que está ocurriendo o que ha ocurrido en estos días, hace unos meses en República Dominicana, porque ustedes saben que si hay algo que es determinante para la fortaleza de un sistema financiero en cualquier país del mundo, es la confianza, ¿verdad Manuel? Bueno, pues nada más y nada menos señores, yo no voy a decir el banco, hoy no lo voy a decir, pero más adelante lo voy a decir, porque tengo la documentación pero no la he leído, de una litis que hay en los tribunales de la República, Eduardo, atención aquí Manuel, de una empresa, una empresa de capital norteamericano, pero que tiene presencia en el país, que le fue sustraído de una de sus cuentas del banco, 500 mil dólares, y el presidente de la empresa, no reconoce ese retiro, y el banco no le da respuesta, ellos están en los tribunales de la República por eso, oigan lo que yo estoy diciendo, o sea una empresa de capital extranjero en el país, tenía en su cuenta de uno de los bancos del país, es uno de los bancos no tradicionales, es un banco que ya tiene un tiempo, pero tiene muchísimas sucursales en este país, es un banco conocido, por cierto, es un banco también de capital extranjero, ya tú lo dijiste cuál es, pero está en el país, señores, de la cuenta de ese empresario, se sustrajeron 500 mil dólares, sin el ordenar, ni firmar, ni agotar un protocolo, que debe de existir, sobre todo por la cantidad de dinero que es, oh, y cuando, y le retiran ese dinero, se lo sustraen de su cuenta de él, y cuando él va al banco, pedía explicaciones, ¿no? Oye, ¿dónde están? En la justicia, porque el banco no reconoce eso, ahora lo que el banco ha hecho... El banco tiene que saber el rastro de ese dinero, o sea, ¿hacia dónde salió ese dinero? Lo que el banco ha hecho ahora, oye, lo que el banco ha hecho, para que ustedes vean cómo es que anda este país, ahora el banco aparentemente le incojo una demanda, una investigación, entre las fiscalías, por lavado de activos, a su cliente, oye esto, o sea, me sustraen de mi cuenta 500 mil dólares como empresario, le pido explicaciones al banco, el banco no me da explicaciones, va conmigo a los tribunales, y lo que ellos hacen de allá para acá es, para tratar de justificar su incapacidad, su ineficiencia y su debilidad en ciberseguridad, o en lo que haya ocurrido, entonces es que me manda a investigar por lavado de activos de donde yo tenía medio millón de dólares. ¿Tú puedes creer eso? Así anda este país. Pero yo lo que digo, primero. Así que Alejandro W., investigue eso, porque si eso se riega, yo no digo el nombre del banco aquí, por un tema de responsabilidad y de ética profesional. Pero ya todo el mundo sabe cuál banco es. Porque, porque, ojo, yo tengo acceso a la documentación de que eso tenga una liti judicial, y si tengo una liti es porque hay un conflicto, ¿verdad? Pero si yo digo aquí al banco, probablemente hoy el que escuche esto, todo el que tenga su dinero ahí va a arrancar para decir, no, pero si mi cuarto está en peligro, yo lo voy a sacar de ahí. Pero claro. Entonces Alejandro W., superintendente de bancos, tiene que investigar ese caso, porque si eso se hace público de manera masiva, eso representa un peligro, no solo para ese banco, sino que eso pone en tela de juicio la capacidad y la seguridad de la gente que hace operaciones cibernéticas en República Dominicana. Cuando se pone en público su quebrado ese banco a los tres días, profesor, yo no creo que haya una persona consciente que deje su cuarto ahí después de un tema así. Yo tengo para decirte que eso no solamente pasa en ese banco, lo que pasa es que los otros bancos tal vez son más responsables, porque yo conozco un caso de una persona que una cantidad importante, una empresaria es ella del este, y una cantidad importante, de buenas a primeras no estaba en su cuenta, ella llamó al banco, ella llamó al banco, y el banco sí se hizo responsable. Eso pasó un fin de semana, el lunes ella se presentó, la gerente la atendió, rastrearon el dinero, ¿a dónde fue el dinero? Y le devolvieron su cuarto para atrás. Yo me imagino que eso no puede ser tan difícil, porque 500 mil dólares no es algo que tú puedes sacar de una cuenta y que no se sepa dónde llegar. Yo tengo un lío con un banco por 3.500 pesos y 2 dólares. Yo tengo uno por 10 mil pesos. Oye, hace 25 días. A mí me hackean mi tarjeta. Oye, a mí me hackean mi tarjeta. Me llaman de antifraude, la reporte, ok, perfecto, no hay problema. Pero el dinero no te lo van a dar. Vamos a emitirle otra. Oye, bien, fue 2 dólares, no hay problema, fue 2 dólares. No hay problema. Oh, pero cuando me llega la nueva, yo veo en mi cuenta un balance de 3.500 pesos. Digo, yo proyecto 3.500 pesos y yo no uso tu tarjeta nueva. Pero cuando llamo me dicen, no, que esa es la emisión de la nueva tarjeta. Digo, pero ¿cómo es emisión de la nueva tarjeta? Si esa tarjeta usted me la está cambiando por fraude. No, digo, pero el que debo de mandarle a usted soy yo, porque lo que falló fue la seguridad de ustedes, que deben brindármela cuando yo uso los servicios de ustedes. No es así. Digo, el que debería de mandarlo a ustedes y que ustedes me paguen una indemnización porque ustedes fue que pusieron, ustedes fue que fallaron su seguridad en su tarjeta. Soy yo, ustedes no. Pero mira, el tema de los bancos es muy delicado porque mira, si por ejemplo te clonan la tarjeta en un cajero automático, te la ponen en China para ver la jodida cámara, para que se demuestre que no fuiste tú y por ende no te devuelven el dinero. Es un sinnúmero de cosas. Pero vamos a ver algo aquí. Vamos a ver algo. Es un número de cosas que afectan. Si usted va a coger un préstamo hipotecario, por ejemplo, en un banco, a usted lo forza el banco, lo obliga, que para aprobarle ese préstamo tiene que tener un seguro de vida. Claro. Que si usted le pasa algo, no puede pagar ese préstamo, ese préstamo queda saldado por ese seguro que usted va pagando adicional dentro del mismo préstamo, ¿verdad? Si usted va a asegurar un vehículo a cualquier aseguradora de un banco o a buscar un seguro full, a usted le exigen ponerle un seguro, una garantía, ¿verdad? Entonces, ¿cómo es posible que si yo soy usuario de un banco que por todos los productos en los cuales el banco tiene que prestarme a mí, sean tarjetas, sean préstamos, sean el seguro de vehículo, me exigen algún tipo de garantía para ello cuidar su dinero, ¿verdad? ¿Cómo es posible que si yo confío en una entidad bancaria, llevo mi dinero, no pueden garantizarme el mío? O sea, a mí me llevan 500 mil dólares de una cuenta y nadie pueda darme respuesta de eso, ¿de cómo se desapareció el dinero de ahí? Y entonces después te pude... Oye, si eso está así, si eso está... Oye, pero yo asumo, yo asumo que debe haber un problema aquí, por eso yo estoy haciéndole el llamado a la superintendencia de banco, porque si ese señor, ese empresario... Está en los tribunales de la república, es porque probablemente él fue a la superintendencia y no le dieron una respuesta. Y fíjate el escudo, porque se ve claramente que es un escudo... Del lavado de activos. Ningún banco tiene que someter a nadie. O sea, un banco detecta una irregularidad dentro de los movimientos de cuenta. Y la tiene que enviar al departamento. Y lo único que hace es venir a la superintendencia de banco y a través de la superintendencia de banco notificar al ministerio público. No es ellos, porque ellos lo que son una entidad financiera de carácter privado, sonó contigo. Eso es un asunto público. Se ve claramente que lo que quieren es cuidar. Yo por eso... Mira, yo soy jodón con eso. Se supone que uno es de una generación de avanzada, que no sé qué, que no sé cuánto. Y yo soy uno que soy un utilitario. Yo con frecuencia vivo haciendo transferencias electrónicas. Yo todo lo hago por ahí. Por eso que yo no creo mucho en eso. Tengo servicios por ahí. Yo hago todo por Internet Banking en los bancos en los que tengo cuentas, pero por eso es que hay gente que prefiere tener su cuarto bajo el colchón. Yo soy análogo, profesor. Yo hago por ahí lo mínimo. Ay, Dios santo. Yo transfiero una cantidad de una cuenta mía para otra. Así yo lo hago, pero yo soy delicado con esa vaina. Yo prefiero ir a semifila, cojo mi autobanco. Ah, pero oye, el otro problema de este país. Oye, el otro problema. Tú que te ganas tu dinero en buena ley trabajando, ¿verdad? Tienes tu cuarto en tu casa, pero tú a ese banco llevas 300 mil pesos y te están investigando por lavado. Si te quedas con los cuartos en efectivo en tu casa, de tu negocio que tú haces, comerciantes, médicos, que cobran diferencia en efectivo, lo que sea. Tú te quedas en tu casa con una caja fuerte, con unos cuartos, y a ti por mano de quien sea van a allanarte o van a investigarte o te citan y te encuentran ese dinero en tu casa. Eso es mala vida. Ya eso es un dinero de lavado, fruto del tráfico de drogas o de corrupción. Tu mañana. Bye, Cachicha.